Este es el contrato menos firmado de Colombia. Un contrato donde tu empleada se encarga de las tareas de tu casa para que puedas dedicarte a tu vida. Está para cuidar y atender a los que más quieres para que te sientas tranquilo en todo momento. Protege a tu pequeño con el mismo cuidado y atención que tú tendrías. Cuida tu hogar y todo lo que hay en él, porque sabe lo importante que es para ti. En este contrato, tu empleado se compromete a dar lo mejor de su trabajo, pero justo en este contrato, solo hace falta un compromiso. El tuyo. En Colombia hay más de 700.000 empleados domésticos trabajando por días o tiempo completo. 96% de ellos sin un contrato laboral formal. La mayoría no cuenta con prestaciones sociales y no podrán pensionarse en su vejez. Tú puedes ayudar a cambiar esta realidad. Ingresa a simplifica.com y firma tu compromiso. Asimismo, recibirás asesorías sobre cómo contratar y administrar a tu empleada doméstica con todos los requisitos de ley. Afiliamos, pagamos y gestionamos los empleados de tu casa. Simplifica, el Departamento de Recursos Humanos de tu hogar.